sabías que para lograr una prolongación de vida de nuestra herramienta eléctrica es muy importante el mantenimiento de lo primero que quiero hablarte son de las dos partes más importantes de una máquina lo que es por ejemplo a lo que le llamaremos estator que es la parte central y la vida completa de nuestra máquina y la segunda parte más importante de nuestra máquina es a lo que se le llama rotor este es una pieza que es un consumible a largo plazo una de las partes más importantes del mantenimiento es el camión de baleros rodajas o rodamientos como quieras llamarles si observas este lo podemos mover y se moverá lentamente porque está apretado está nuevo y es funcional para nuestros equipos sin embargo aquí tengo este que ya está bastante dañado y si tú observas con tan solo un movimiento empieza a dar vueltas como loco este ya no es funcional si tú sabes cambiar los baleros de tus equipos no dejes de hacerlo sino llévalos con un profesional sabemos que en un automóvil para darle mantenimiento tenemos el kilometraje de este pero no lo podemos tener en nuestros aparatos eléctricos entonces un tip que te puedo dar es el siguiente así como observaste que el balero bueno no rueda a velocidad también el aparato cuando tú lo enciendes se frena en forma inmediata eso quiere decir que sus baleros están buenos y otro tip yo tengo la costumbre de cuando enciendo un aparato antes de trabajarlo hago esto y escucho si escucho cascabeleo automáticamente dejo de trabajarlo porque si se llegan a amarrar los baleros automáticamente estaremos dañando el rotor de nuestro equipo espero que estos pequeños videoclips de consejos sean útiles para ti yo con gusto te regalo mi experiencia también te agradeceré me regales un like no olvides suscribirte tocar la campanita y recuerda planea tu trabajo y trabaja tu plan